Más que desbancar, quiero conducir los destinos de Entre Ríos. Estamos proponiendo sacar a Entre Ríos de esta situación de estancamiento en la que estamos. Hemos hecho una gran campaña, hemos hablado con cada uno de los entrerrianos. Y esta va a ser una elección distinta a la que fue en las PASO. Así que hoy tienen la palabra los entrerrianos, por supuesto. Pero me parece que hemos logrado centrar la conversación sobre los temas de Entre Ríos, sobre toda esta potencialidad que tiene nuestra provincia. Y fundamentalmente sobre la necesidad de darle otra dinámica, otro ritmo. Recuperar terreno perdido como provincia. Las PASO, usted dijo, marcaron una diferencia importante entre el Bordet y usted. Algo así como 30 puntos. ¿Por qué tienen que ser diferentes? Bueno, va a ser diferente porque las PASO, en todo caso carecieron de atractivo en lo que es discusiones a nivel de gobernador. Creo que el justicialismo tuvo mayores armados en cada una de las ciudades, que esto puede haberlo ayudado a traccionar algunos votos. Pero además, porque hay un clima económico que está más tranquilo, que está más... Ha salido esta crispación que había en la ciudadanía, y fundamentalmente porque los entrerrianos se han centrado en lo que está en consideración, que es el futuro de la provincia. ¿Cuánto mira el entrerriano al gobierno nacional, a la economía nacional, para votar hoy acá en la provincia? ¿Cuánto cree usted? Es un sinnúmero de factores que inciden al momento de votar. Por supuesto que cuando existe mal humor, porque el dinero no alcanza para llegar a fin de mes, la predisposición es distinta. Pero yo confío mucho en los entrerrianos. Y hoy van a centrar la mirada en lo que estamos proponiendo. Fundamentalmente porque estamos proyectando futuro de Entre Ríos. Y Entre Ríos es una provincia que tiene enormes posibilidades, que tiene historia, y que puede estar mucho mejor. Y creo que los entrerrianos van a centrar la mirada en esto, en las posibilidades que tenemos. Quiero preguntarle por el intendente de Paraná, por Barisco, que por lo que he visto estaba haciendo campaña pidiendo que la gente corte boletas. Es decir, vote al actual gobernador y a él. Sí, no sé. Esta historia de Paraná forma parte del folclore entrerriano, el tema de corte de boletas en la ciudad de Paraná. Yo personalmente no creo que esto vaya a incidir en nuestro resultado, en el resultado provincial. Y bueno, cada ciudad tiene su característica. Es recurrente la historia del corte de boletas en Paraná. Yo no sé quién lo promociona realmente, pero forma parte de ese... En el caso de Barisco, que es el intendente, ¿no? Bueno, no lo sé. Yo he hablado con él, yo cerré el acto con él, él dice que no tiene nada que ver. La verdad que no podría asegurarlo a eso.